...de asfalto, estamos trabajando en rellenar la falla, que es una aspirina, les comento, es una aspirina lo que está haciendo, pero esto ayuda mucho a la ciudadanía. Una muestra de la escuela de Benedo Universidad, que ya tenía 40 centímetros de movimiento vertical, en el lado poniente y en el lado oriente estamos hablando que eran 60 centímetros. Y ahorita pues con esta nivelación que fue como de unos 50 de ancho, ya...